¡Favor! Estamos de 12 del día a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en la voz del Río Grande, Portodelar. Y todo el mes de diciembre haremos programa para que nos pueda sintonizar. Todo el mes de diciembre haremos programa. Y los domingos estamos aquí con Teleantioquia TV en Grande. Desde ya, el gran equipo deportivo les desea a todos ustedes una feliz Navidad. Bueno, el gran equipo les desea feliz Navidad a todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando, como todos los domingos. Pues, es nuestro mensaje para que el próximo año también nos estén acompañando en Teleantioquia y a través de la radio. Feliz Navidad Bendiciones y prosperidad Feliz Navidad Con el equipo deportivo de Rafa Goy Feliz Navidad En familia, en paz y en amistad Con el equipo deportivo de Rafa Goy Muy bien, feliz Navidad entonces para todos nuestros televidentes y recuerde, los esperamos de lunes a viernes, todos los días tenemos el debate, tres horas de pura candela. Estuvimos en la fiesta del fútbol hasta el día anterior, transmitiendo el partido de la gran final entre el América y el Deportivo Cali a la final, perdón, el América y el Junior de Barranquilla en la ciudad de Cali. Triunfo del América 2 a 0, muy merecido por cierto y sobre todo después de ese prolongado ayuno, vigilia de 11 años y 5 años en la B, se reencuentra con el triunfo, la gente está feliz. Queremos saludar a toda la gente a esta hora en el Valle de Cauca, felicitarlos desde luego porque siempre es buena gana. Entre los oyentes que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas van a participar de los souvenirs que vamos a entregar en el día de hoy, marcando nuestras líneas telefónicas el 232-4604-0188-051-5015. Tenemos premios de Nacional de Medellín y también los souvenirs de Rafa Gol para entre los que llamen hoy, repito, 232-4604-0188-051-5015 que es las líneas que tenemos habilitadas para los televidentes. Bueno, esta pausa y ya regresamos porque venimos con todo en el Superdebato. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 46-43 de 2005. Línea de atención 018-941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Mijitos, si les gusta el campo entonces les va a encantar lo rico de las nuevas carnes frías Colanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir, donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín, la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Consejos de educación financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos. Trabajamos para su seguridad. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate y a esta hora queremos darle la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Pueden formular sus preguntas acá con Don Elkin Lavó. Y también queremos darle el saludo especial a Don Elkin. Buenas noches. Y felicitarlo porque esta semana el Consejo Municipal de la Asamblea Departamental le rindieron un homenaje al señor Elkin Lavó por los 25 años de vida profesional. Y desde luego queremos participarles también a todos los televidentes de este premio que se hizo a Don Elkin Lavó. Nos conflacemos mucho en entregarle hoy el reconocimiento Maristán Correa en Grado Plata de la Asamblea Antioquia y Juan del Corral en Grado Plata con su bienvenida. Señores, a Don Gustavo Zoy, muchas gracias. A James, a Don Gustavo González, a Brandon Maestros. creo que es que me da más para mí es para ellos porque han sembrado todo lo que hemos hecho a Don Carlos Adelares que lo conocí de vos a Mávez, el gran amigo de siempre, a Juan Diego a Juan David Parra a Arroyave a una gran cantidad de amigos a Che García, a Esarúa y también a los amigos de Despierta Antioquia y a mi familia y a Dios por encima de todas las cosas saludo cordial Don Rafagol para mis compañeros para los televidentes, los internautas uno diría que uno es reflejo del entorno y ustedes han sido mis grandes maestros en Rafagol, mis amigos también de Despierta Antioquia la academia, la universidad y esto es para todos ustedes y un saludo muy cordial a Don Manuel Alejandro Moreno quien fue el ponente, el de la iniciativa en el Consejo de Medellín y Don Saúl Úsuga, el diputado en la Asamblea Departamental de Antioquia y a propósito del título del América de Cali yo diría que esto es ejemplo para los nuestros, los de Antioquia en especial Nacional y Medellín porque es que América, yo sigo insistiendo para mí tiene mejor nómina en cuanto a nombres Junior de Barranquilla pero América tenía y tiene algo y es hambre de gloria, de triunfo de querer ganar después de hace mucho tiempo de no hacerlo y seguramente muchos de estos jugadores no habían sido campeones del fútbol colombiano reitero ejemplo cuando se tiene sentido de pertenencia por las cosas la constancia y la disciplina vencen muchas cosas y a propósito de camisetas Don Rafagol exclusivas nos la enviaron esta es la oficial del equipo América de Cali el campeón del fútbol profesional colombiano Don Tulio gran amigo Don Augusto aquí está la camiseta del campeón del fútbol colombiano y de Junior de Barranquilla que no pudo obtener el tricampeonato en torneos cortos si lo tiene Atlético Nacional el único equipo en estos torneos cortos tricampeón del fútbol colombiano estas camisetas las estaremos entregando el próximo domingo escriban al superdebate arroba rafagol.com tenemos noticias de Medellín y de Atlético Nacional en especial de Medellín se va a Cano ya les vamos a contar varias cositas y de los juegos paranacionales Don Rafagol aquí hay alegría diciembre sin pólvora para mi departamento y para mi país bueno muchas gracias Don Elkin Lavoe y felicitaciones 25 años de vida profesional y vamos al debate a la polémica vamos a hacer el debate sobre el título de El América de Cali en el día de hoy y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton cuando venga a Medellín venga al Hotel Dan Carton es un hotel 5 estrellas amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton de Medellín y Global Sport líder en mercadeo deportivo Global Sport que además es donde usted puede tener la publicidad en las finales del fútbol en todos los partidos para el próximo año que usted aparezca en todos los estadios de Colombia llama en Medellín 444-6529 444-6529 de Global Sport líder en mercadeo deportivo Mister Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite campeones del mundo de la carambola y Pool Castile Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoni hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín tu taina tu turma con directivo y perro disfrutas más porque tienes series películas y deportes para ver en familia cómpralo ya bueno ahora si vamos a la polémica al debate le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y es genéticamente verde el verde de Atlético Nacional don Luciano buenas noches bienvenido buenas noches le pareció justo el triunfo de la América sobre Junior buenas noches señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar bueno no era mi final no tengo velas en el entierro simplemente si hay que reconocerle a un señor al dueño o presidente o lo que sea de la América a don Tulio don Tulio Gómez que se apersonó de tomar un equipo que estaba prácticamente a la deriva que iban a formar un yo no sé qué que los ricos de Cali se unieron que el gobierno se iba a meter la mano al drill y nadie salía con nada todo era un chorro de babas y América y andó tumbos entre volver a la B o continuar en la A llegó don Tulio le puso orden a la casa y ayer lograron un bonito objetivo pero como todos los objetivos pues hombre yo no tengo velas en el entierro yo no soy juniorista yo en Colombia pertenezco a una sola entidad pero si no puede negarse que la América tuvo una remolcada muy buena con los señores que manejan el pito en Colombia por ejemplo Verbigracia el partido ante Santa Fe que pitó el señor Murillo que fue el que clasificó al americano a postre y que le costó que le quitaran a Murillo la escarapela FIFA y ayer el mejor árbitro del mundo eso se cree él y sus amigos el mejor árbitro del planeta cometió un par de errores que para mí no puede cometer un árbitro de estos quilates un penalti claro pero ya salieron los defensores de la América fue que le pegó con la pestaña y la pelota al rebotarle él metió la mano para quitársela de encima bueno son los reglamentos nuevos del fútbol ¿no? pero al Nacional si le pitan ese penalti con toda seguridad y un gol que deja muchas dudas porque nadie sabe quien cargó a quien y si van a hablar de fuera de lugar jamás había fuera de lugar en esa jugada pero bueno igual los campeones necesitan ayuditas extras para eso para eso son campeones y América se las dieron y llegó hasta donde está hoy para felicidad de su numerosa y caudalosa hinchada para felicidad de su señor dueño para felicidad de sus jugadores y de su técnico claro que bueno ganó el América pero en Colombia hay un solo rey y a ese rey del fútbol no lo toca absolutamente nadie porque junior que buscaba y volar el récord del tricampeonato en dos años no lo pudo lograr y América llega a la estrella 14 en Colombia y en otra casa por allá no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre hay como 26 estrellas 26 copas por allá en otra casa entonces felicitaciones a la América pero hombre también es hora que la di mayor empieza a replantear quienes son los jueces que manejan el fútbol o será como dicen por ahí que la sociedad es el reflejo de lo que pasa será que los jueces del fútbol son igualiticos a los que administran la justicia en Colombia a lo mejor no a lo mejor bueno muchas gracias don Luciano la verdad es que vimos el bar en Barranquilla y vimos el bar ayer el bar está creado para ser un soporte una ayuda al árbitro en tomar la decisión porque al fin y al cabo el árbitro es el que toma las decisiones pero el bar lo veo nublado todavía veo el bar en Colombia con B de burro y no con V señor Osorio Gustavo Osorio buenas noches el bar perjudicó al Junior el bar o favoreció al América no el bar lo que pasa es que hay cosas que uno ve pero es bueno después irse a cerciorar y cuando uno se equivoca emitiendo un concepto lo puede corregir señor González nunca corrige nada de los errores que cometa en cambio un ser humano yo sigo siendo ser humano y me puedo equivocar me parecía en el momento de la jugada que la mano de Carrascal que fue abierta era penal pero lo que pasa es que las nuevas normas dicen que si la pelota viene de rebote el jugador que le pone la mano no alcanza siquiera a evadir esa pelota y por eso en ese momento acertó Wilma Roldán y acertó el VAR mirando también la jugada en el que se le invalida la acción porque no fue gol si no se da el gol si no se da el gol no hubo gol entonces en esa acción en que el arquero Neto Volpi sale y aparentemente hay una carga pero el árbitro determinó que ahí fuera del lugar de Mera y efectivamente ahí fuera del lugar de Germán Mera que en ese momento aparecía en la acción y es más un jugador de Junior Choca también con Viera y otro y otro jugador del mismo América entonces ahí ahí fuera de lugar en esas acciones acertó me queda la duda es en la jugada donde hay un codazo de Mera sobre Rangel sobre Rangel y recuerdo que América fue el que ganó antes en ese caso estaría perjudicando al América al no dar ese penal a favor del equipo Escarlata y la verdad tanto en Barranquilla como acá en este partido me parece que América fue superior a Junior me parece que América es digno campeón digno campeón porque eso de ponerle que las ayuditas arbitrales hay otros equipos que han ganado títulos y casi siempre y casi siempre le sacan también el cuento de las ayuditas arbitrales entonces tú por ejemplo entonces ahora tú por ejemplo y tú caulicos ahora entonces ahora entonces le enlodamos el triunfo a América a mí me parece que América ganó bien justamente y jugando bien al fútbol bueno le damos la bienvenida a don Augusto Velosa el cirujano en el comentario bueno el Junior tenía le alcanzaba como para haberle empatado a América el partido en opciones en llegar sí, sí Rafa pero permítame decir bueno por opciones fue Superior América en Barranquilla pero por opciones fue Superior Junior en Cali 10 opciones ayer del Junior de Barranquilla contra 4 de la América pero el tema aquí fue efectividad efectividad y Volpi salvó en 3 ocasiones espectaculares etcétera etcétera felicitaciones a los caleños ganaron ganaron los Juegos Deportivos Nacionales ganó el América en esos momentos la chica Gabriela Tafur que es una caleña que representa a Colombia en Miss Universo en Georgia Atlanta puede ser reina mundial de la belleza Dios quiera ya no fue ya no fue ya pasó el reina no entró entre las 10 era ahorita bueno no llegó a las 10 le prestamos la aposta a los caleños pero no la tienen que devolver porque es indudablemente esta región antioqueña en Juegos Nacionales y en títulos el fútbol femenino también lo ganaron el fútbol femenino también lo ganaron pero en títulos aquí en fútbol profesional y en Juegos Nacionales nos tienen que devolver la aposta el próximo año bueno que van a decir los que critican al dueño como está contento claro 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 evítame que nosotros los paisas somos tan buenos que decidimos dónde nacer pero luego regresamos te felicito yo decidí nacer y no guardé con una marca pero me regresé hace 34 años de seguir y regresar a mi tierra bueno oiga qué dirán qué van a decir ahora los que criticaban a los dueños del América el Medellín que sabían más de supermercados que de fútbol qué van a decir pues sí don Raúl y don Tulio que no saben de fútbol según muchos de los hinchas ganaron títulos los títulos más recientes Medellín América no tienen títulos de la Sorbona de París ni en esas cuestiones pero ni tienen maestrías no tienen maestrías pero tienen ojo para formar unas nóminas que fueron muy prudentes en su constitución don Tulio decía con la cédula formé la nómina de la América fui muy prudente y mire lo que logró el título así pues entonces ahora le espera la cepada palo arriba ahora sí que tiene que meterse la mano el drink o si no pues pasa lo que pasa con los equipos colombianos campeones por accidente y dos de sus figuras tienen problemas gravísimos para poder lo de Duván Vergara que es una mezcolanza gravísima no le han pagado a ese jugador al envigado envigado ya colocó esa demanda en la FIFA la FIFA no ha resuelto entonces ese jugador está en la deriva en el aire pero diga quien tiene que pagar Rosario tiene que pagarle al conjunto envigado y lo otro es lo de Michael Rangel que fue prestado por el Junior va a tener que regresar al Junior tiene una opción de compra de América costosísima vamos a ver qué va a pasar y el otro hombre importante Guimaraes Guimaraes brasilero nacionalizado en Costa Rica con dos direcciones mundiales en Corea y Japón con Costa Rica y en Alemania que no le fue muy bien pero tuvo el ojo visor el técnico el presidente de Don Tulio para traerlo y mire qué campañota llegó el 14 de julio su primer partido lo ganó ante la Alianza Petrolera 2-1 y mire cómo ha llegado a este nuevo título de la América mi estimado Rafa Gol bueno muchas gracias don Augusto saludamos en la mesa de la polémica a don Juan Diego Arroyave Juan Diego tácticamente fue más América que Junior bienvenido buena noche Rafa Gol salud especial para usted para todos los televidentes me parece que es que todos los ojos estaban sobre Junior y todo el mundo decía va a ser título para Junior por lo que venía haciendo y por lo que está trabajando el técnico Julio Comensaya con este equipo y los jugadores que tiene Junior pero mire que después del partido en Barranquilla todos esos ojos cambiaron después de lo que se vio y lo que planteó América lo que quiere decir que tácticamente el técnico Guimarães preparó este equipo para afrontar esta final y lo que hizo en el partido en la ciudad de Barranquilla más lo de en la ciudad de Cali ayer creo que ha sido la demostración de que paró un buen equipo de que tenía buenos jugadores para responder y que fue un momento importante una América que vino de menos a más pues si recordamos hace unos meses querían sacar al técnico Guimarães del equipo y hoy hoy por hoy ya es el rey con este América de Cali campeón del fútbol colombiano entonces nos parece que es ponderable y creo que queda en un plus muy alto lo que ha hecho este equipo América de Cali que prácticamente de las cenizas logra salir ascender llegar a la mantenerse y buscar el protagonismo con un título en la liga lo espera la Copa Libertadores sí el tema económico a resolver lo de algunos jugadores que deben quedarse en América para reforzar esta nómina porque me parece que ahí hay que tener en cuenta lo que viene para el equipo americano como campeón en qué grupo se ubica y también con qué rivales va a enfrentar para no entrar para hacer recordar los momentos que tuvo América cuando fue tres veces finalista de la Copa Libertadores de América entonces me parece que ahí viene la responsabilidad también para los directivos de armar un buen elenco para que siga representando a esta casaca campeona hoy por hoy del fútbol colombiano don Rafa bueno muchas gracias Juan Diego así que de todas maneras a la gente de Cali felicitaciones a la gente de Junior también por haber llegado allá muchos se sienten damnificados por el arbitraje de ayer yo creo que el VAR perjudicó yo pienso que el VAR perjudicó al Junior de Barranquilla porque hubo ganas penal hubo jugadas que no se sancionaron y que pues ya Osorio dijo que no debían haber llamado a Wilma Roddan que pueda que no sea el mejor árbitro del mundo señor González como usted lo dice sarcásticamente pero que si es el mejor árbitro de Colombia lo es pausa y ya regreso con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941 160 lotería de Medellín apueste legal lotería de Medellín nos gusta caminar a la universidad y ahora es más bacano porque tenemos calles y endenes en mejor estado es más segura y la ciudad es más bonita en Bello estamos transformándonos invertimos 31 mil millones de pesos en la malla avial con peatonalización rehabilitación de andenes reparcheo y pavimentación en las 11 comunas de Bello todo porque en Bello estamos hechos de progreso cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela lo hicimos para usted 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece sea personal en familia grupo o persona su lugar está aquí circular cuarta número 70 72 en Medellín Hotel Cabo de la Vela punto com ma recibí una gran oferta para unificar mis deudas yo también tengo lo mismo en Cotrafa además de los beneficios me ayudan a cumplir mis sueños pensando en mi tranquilidad no sabía pues te cuento que en Cotrafa también 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 pues te cuento que en Cotrafa también acércate ya a cualquiera de nuestras oficinas o llámanos al 454 9595 Vigilaus Perindenecia Financiera de Colombia adscrita Pogacop Creemos en Medellín nuestra ciudad para vivir donde todos somos uno juntos para compartir Creemos en Medellín en la cultura del sí si aportamos si creemos vos y yo juntos al fin Medellín la hacemos caminando juntos trabajando vos y yo juntos hacemos el camino todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín cuenta con vos mi hijito si les gusta el campo entonces les va a encantar lo rico de las nuevas carnes frías colanta colanta sabe más sabe a campo cobelo el almacén de las corbatas en Medellín cobelo el almacén de las corbatas en Medellín en cobelo corbatas camisas accesorios y ropa estamos en el centro comercial pionero local 105 cobelos en el centro comercial pioneros por la estación san antonio del metro cobelo el almacén de las corbatas en Medellín jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941 160 lotería de Medellín apueste legal lotería de Medellín sigue viendo el super debate por teleantioquia TV en grande porque tienes series películas y deportes para ver en familia cómpralo ya estamos en el super debate aquí a través de teleantioquia TV en grande les recuerdo que este debate todos los días de lunes a viernes durante todo el mes de diciembre vamos a estar en Todelar 910 en el AM en el mismo horario de las 12 del día a 3 de la tarde en enero igual así que no se pierdan los programas que estaremos realizando hicimos una con el con el gerente del Deportivo Independiente Medellín Juan Bernardo Cunda Valencia el Cunda Valencia sobre realmente toda la situación que está manejando Independiente Medellín de entrada de salida de jugadores que dice Juan Bernardo así habló con Don Elkin Labo o competir con mercados norteamericanos o brasileros ya es difícil en nuestros presupuestos ¿Él pidió más que se le suba el sueldo? ¿Ustedes le ofrecieron? ¿Cómo fue el tema? Fue todo más que todo tema económico más de pretensiones del jugador y él tanto él como su representante y ahí también su familia conversado con él ellos aspiran más y en este momento nosotros como organización responsable y con nuestro presupuesto sí era difícil llegar a esos números que el jugador pretende ¿Didier Moreno se queda? En este momento Didier también está bien difícil el acercamiento hacia él porque él también tiene otras pretensiones tanto deportivas económicas que son difícil para nosotros cumplir ¿O sea que él termina contrato en el mes de diciembre y ya decide si se queda o no? ¿Cómo es el tema? Didier termina ahora en enero Bueno ¿Quién va a reemplazar a David González en el Portico de Medellín ya que viene la Copa Libertadores? En estos momentos nosotros tenemos un gran líder y pienso que es la oportunidad para Marmolejo Marmolejo pero viene la Libertadores y no digo por Marmolejo en general Libertadores, Libertadores hay que armar buen equipo Ah pero nosotros llegamos a un punto de convicción que este es el momento de darle la oportunidad a nuestro jugador a lo nuestro y nada más importante que en un torneo como Copa Libertadores y más que un deportista que ya es el momento en que se lo merece ¿Es cierto que Elvis Perlaza lo quiere millonarios? Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna oferta de millonarios por el señor Perlaza Bueno Leonardo Castro ¿Qué hay de cierto que pidió 185% de subienda en términos de salario? Pues esos son los porcentajes de los que el jugador pretende llegar y en estos momentos también para nosotros son difíciles llegar a los porcentajes de exigencias Bueno David el señor Bobadilla ¿Qué posiciones ha pedido para reforzar? Él en este momento no ha sido específico porque si tú lo ves es un entrenador que rota muchas busca jugadores que cumplan diferentes funciones pero en este momento tenemos con nuestro comité deportivo que es formado por gerencias y cuerpo técnico a ver qué falencias hay sobre todo si se va a cano que se adelante o si algún extremo pero ya en este momento él es el que tomará la batuta y nos dirá cuáles son las posiciones que tenemos que sufrir lo más pronto posible Por ejemplo ¿Quién puede reemplazar a cano? ¿Ya hay nombres? No, honesto tenemos nombres pero ya en el momento cuando ya tengamos algo concreto inmediatamente nos sacaremos un comunicado ¿Usted qué le dice al hincha de Independiente de Medellín viene Copa Libertadores hay una nómina donde pues se observa mucho juvenil pero igual el hincha de corazón espera golpes de opinión lo va a traer Medellín jugadores que tengan alguna referencia entendiendo los que se van Claro yo al hincha de Medellín lo primero que le digo es primero las gracias por creer en esta institución tan hermosa y con la convicción de que cuando venga alguien que marque diferencia para la institución y que tenga el ADN de este club que merece inogente que aporte y que nos ayude a salir adelante ¿Raybanegas vuelve? No ¿Pereira? Tampoco ¿Por qué Pereira tampoco? ¿Es del Medellín? Ya es una conversación excelente de muchacho y él tiene otras pretensiones y otras opciones para el préstamo y continuar en otros lados ¿Algo que no le haya preguntado que quiera decir? No, solamente felicitarlos al programa a Rafa Gó a todos ustedes soy un fiel seguidor de todos ustedes y antes felicitarlos como le dijeron al principio una feliz navidad y aquí tienen un amigo un compañero para siempre Gracias por darle la cara a los medios de comunicación porque con tanto rumor y tantas redes sociales es mejor ir a la fuente directa bendiciones No, bendiciones para ti todos los tuyos y como te lo digo yo entiendo las posiciones de todo el mundo con el respeto siempre aquí tiene un amigo y siempre a disposición este es el super debate ustedes saquen sus conclusiones Bueno, muy bien ahí estaba el gerente del Deportivo del Equipo Independiente Medellín A ver señor Gustavo qué doliente del rojo qué tiene que argumentar respecto a las declaraciones del doctor Cunda Valencia Bueno, primero primero me resisto a creer que vayamos a ahogar la Copa Libertadores con Mosquera Marmolejo eso parece un chiste sinceramente lo digo Mosquera Marmolejo arquero titular no, como diría el charro déjense de joder no, no, no lo otro Germán Ezequiel Cano a mí me parece muy rara la posición de Germán Ezequiel Cano pasar una carta en donde dice no renuevo el contrato irrevocablemente irrevocablemente eso parece también muy injusto con una institución que hizo grande a Germán Ezequiel Cano porque en México no le dieron tanta oportunidad ni hizo goles pasó más tiempo lesionado y cuando estaba bien ni siquiera lo ponía el señor uruguayo el técnico Alonso del equipo de Pachuca que recuerdo que en el Mundial de Club jugó 14 minutos bueno otro caso concreto Didier Moreno Didier Moreno pasó una carta donde dice que no renueva pero Medellín le hizo una oferta porque él no la puso irrevocablemente y entonces me encuentro acá con que el club le ofertó 50% de aumento en los derechos y 10% de salario y el señor pidió 54% de incremento en el salario y una prima de renovación de derechos económicos de 110% es que los jugadores están desfasados ahora voy a Castro Leonardo Castro ¿qué estás pensando Leonardo hombre? Medellín lleva un año pagándote el salario y este señor pide porque él presentó una carta donde dice no Medellín le presentó una carta porque el contrato finaliza en enero y el club recibió oferta del jugador con incremento salarial de 185% ¿qué es esto hombre? el club ofreció incremento del 42% me parece muy bueno y fuera de eso le entrega el 50% de los derechos deportivos al jugador le ofrece entregarle el 50% de los derechos deportivos al jugador me parece muy buena la oferta de Medellín tanto para Didier como para Leonardo Castro pero ¿qué pasa con estos jugadores? ¿qué dice usted señor González? bueno yo yo no me meto en el bolsillo de nadie porque no soy ni de la DIAN ni soy un fiscal todos tenemos derecho a ganar aspirar a ganar más ya veremos como planteamos nuestras condiciones yo en eso no me puedo meter ah que el tipo pidió el 40.000% de incremento ¿qué hacemos pues? el 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 considera que se debe ganar el 40.000% de incremento es que eso ya son situaciones tan personales pero si es muy llamativo canito hombre canito 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 es muy llamativo el no renuevo contrato irrevocablemente canito como sos de tenés un asesor tan bueno el hombre que quiere ser presidente del deportivo independiente de Medellín le dice a su equipo que no renueva contrato irrevocablemente pero yo amo Medellín yo me muero che tenés un asesor tan bueno cano y lo otro hombre hoy salió en Manizales una versión por la cual el señor Reina el volante del once Javier Reina vendría al equipo rojo de la montaña que incluso ya se despidió de sus compañeros y de su equipo aduciendo que viene para Medellín a un cuadro de fútbol que no es propiamente Atlético Nacional el señor Javier Reina Javier Reina de una vez lo digo es buen jugador pero no es la superestrella porque todavía no ha triunfado él no ha triunfado en ninguna parte es buen jugador eso sí bueno déjalo llegar si quiera déjalo que arregle el contrato que ahora no vaya a pedir que le paguen 40 veces lo que gane en Calda porque también te enojas entonces esperemos Medellín te una cabeza visible que se llama Raúl Giraldo propietario dueño etcétera yo no entiendo por ejemplo cada que hay un acto en Medellín van 200 mil hinchas porque ese montón de hinchas que van a los actos no hacen una colecta y le regalan a un jugador de muchos quilates y mucha plata al Deportivo Independiente Medellín pero opería los actos a chiflar a regañar a mostrar neveras para eso sí están listos bueno bacano problema del Deportivo Independiente Medellín bueno a mí me parece las neveras las entregaron ahora de Navidad señor Juan Diego a mí me parece Rafa que con el tema de Medellín pasa por un aspecto económico lo que ha costado mantener a Cano en el equipo le ha afectado mucho sus arcas y como miramos las cosas de acuerdo a lo que habla la gente Independiente de Medellín con el tema económico de los jugadores yo creo que apunta apunta sobre bueno a ver si puedo terminar el tema de esos jugadores de salir de jugadores de tanto nombre y el que haya exigencias de algunos y en el tema económico creo que apunta más a que va a ser un Medellín que le va a dar más la oportunidad a la cantera no se ve por algún viso no se ve por ningún lado que haya la oportunidad de traer jugadores de nombre jugadores de cártel para enfrentar la Copa Libertadores pues ya hablan de Javier Reina y Javier Reina es un buen jugador pero arriba no tiene nada bueno si irreconocible lo de cano estamos de acuerdo increíble haber dicho colocado la palabra irrevocable en decano que se ha dicho iría para Orlando Sirio o Vasco o Agama pero hoy el periodista de Argentina Julio Maecha de TIC Sport dice que ha salido ofertas de Japón y Arabia por este jugador en las últimas 24 horas bueno ante esos mercados pues Medellín imposible ir a competir lo que uno no puede entender lo de Didier Moreno Didier lo rescata Medellín de Santa Fe prácticamente el huila lo lanza a nivel profesional lo consolida se va para España en España fracasa lo viene y lo reencaucha Medellín y ahora es la forma como le paga el Medellín Didier no puede ser hermano lo mismo Leo Castro Leo te la pasaste nueve meses quieto por la lesión no tienes la culpa lógicamente pero después juega unos meses más y apenas marcas dos golesitos para que vengas a pedir el 185% de incremento no 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 son tres jugadores realmente que no no pueden ser pero es ilógico dos goles en un año para que venga a pedir el 185% de incremento en el salario ilógico alguien le dio cátedra alguien ilógico alguien le dio cátedra a sus jugadores pero tenemos derecho también a opinar como periodistas o no 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 es el comportamiento no del comportamiento Medellín lo reencaucha y mire como le pagan al Medellín y espero que y espero que Medellín porque bueno ese recorderiz de González por fin González aportó algo algo bueno que oiga Cano dijo que él quería ser presidente de Medellín y entonces y lloró y hizo la camiseta y se arrodilló entonces ¿cómo vas a volver a ser el presidente del equipo si renunciaste irrevocablemente porque te caemos mal o o ya o ya no quieres ni el equipo ni querer la afición que es esto hombre él hizo eso en un momento y lo otro Rafa mire el señor Constanzo si en Medellín son serios no vuelven a hacer ningún negocio con el señor José Constanzo así de sencillo porque tiene razón también González hermano este señor este señor seguramente fue el que le dañó también el oído a Cano porque así son empresarios él es el consejero de Cano ya lo sabemos claro y el empresario y todo lo demás tranquilo hablemos de Atlético Nacional ayer se realizó la final de la Copa Atlético Nacional en la Marte 1 y allí estuvimos con Don Elkin la voz esto es deporte y esto es hacer deporte hacer país con la Copa Atlético Nacional y la alianza de DirecTV también en este bonito evento Doña Ana Prieto es la jefe de marketing deportivo de DirecTV felicitaciones como fue el aporte de DirecTV a este evento Copa Atlético Nacional bueno DirecTV Copa Atlético Nacional sentimos orgullosos porque el propósito de DirecTV es acercar el deporte a la comunidad y hemos logrado que todas las comunas donde están estos niños cuenten una nueva historia de vida ustedes les aportaron a los muchachos uniformes y toda esa bonita implementación ¿no? nosotros estamos en el logo atrás de la camiseta y como sponsor les dimos su guayera para que durante todo el tornero guardaran sus tenis y sus guayos y hoy les tenemos grandes premios a los niños para que se lleven a sus casas que maravilla doctor Juan José Sure nuestro gran amigo jefe de ventas de Atlético Nacional y esta Copa Atlético Nacional ¿cuántos deportistas? ¿cuántos niños? ¿cuántas ilusiones tuvo? Elki muchas gracias un saludo para todos más de dos mil niños estuvieron acompañándonos en este año 2019 nos sentimos orgullosos poder ver la cancha Marte totalmente llena con una gran esencia señor que Dios lo bendiga usted que le está pidiendo al niño Jesús seguir apoyando esta Copa Atlético Nacional para el dos mil veinte ¿y usted que le está pidiendo al niño Jesús? mucho amor mucho amor venga este es el abrazo de Atlético Nacional denle el besito a la doctora no hay problema ya ya doctor Sure ya esto es hacer país la Copa Atlético Nacional con ella con una mamacita y hace parte de Direct TV bueno felicitaciones a Nacional por la Copa que terminó ayer en la Marte 1 y a Direct TV que fue el patrocinador a ver señor González Nacional sigue buscando hombres para reforzar en primer lugar me llama mucho la atención ¿qué le llama la atención? que una entidad como Atlético Nacional que tiene hermanitos en radio y televisión no se preocupen por divulgar un evento de estos ¿están ocupados? esto es hacer país a mí me extraña que el doctor Plata gerente de RCN en Medellín no le divulgue a esto nada no divulguen nada no transmitan nada eso al final yo siendo gerente cosa que nunca voy a hacer por supuesto ni creo que lo dejen ni creo que me dejen si yo no tengo perfil para ser gerente de nada escasamente gerencio mi vida yo siendo gerente a usted le tenían un cargo en Nacional y en RCN era la gerencia de asuntos sin importancia yo por lo menos yo por lo menos autorizo que la final de la copa me la divulguen me la transmitan pero es que es una cosa muy jodida hombre que llega una empresa de televisión en este caso DirecTV que es empresa de televisión porque manejan televisión a patrocinar un evento porque la RCN de televisión no es capaz lamentable y triste en un evento de esta naturaleza lamentable y triste y repito me arde mucho que los hermanitos de Nacional les importe tan poquito el hermano que les deja plata por doquier como el señor González va a objetar lo que yo voy a decir voy a hacer una aclaración rápida y es que yo defiendo a Independiente Medellín o soy o soy hincha del Medellín pero puedo dar noticias de Nacional porque soy amigo de Juan Carlos Osorio entonces a mí eso no me impide que yo dé noticias ayer conversé con Juan Carlos Osorio y me dijo que estaba pidiendo cuatro jugadores cuatro jugadores antioqueños antioqueños que actúan en el exterior y me tiró un nombre cuando yo le dije oiga alzó una copa ayer Giovanni Moreno y dijo ese es uno de los candidatos me dijo que los cuatro hay uno que super figura que es un verdadero refuerzo un verdadero golpe de opinión y me tiró el nombre de Giovanni Moreno pues si está pensando en Giovanni Moreno seguramente no se va a quedar porque es que ese jugador es inalcanzable para el mercado colombiano profesor por favor se lo digo públicamente no necesito decírselo no necesito el señor Giovanni Moreno arregló a comienzos no necesito tomar café con usted para decirle no exagere hermano no exagere cuánto puede un otro jugador que le importa mucho y a mí sí que me importa que llegue ese Edwin Cardona pero cuánto gana Edwin Cardona en referencia a lo que pagan los equipos que pagan alto en Colombia entonces si él pone condición para quedarse que le tengan cuatro super figuras y antioqueños que hay en el exterior quienes son Dorlán Pabón inalcanzable Edwin Cardona inalcanzable Giovanni Moreno inalcanzable peor todavía entonces parece que nuestro gran amigo nuestro viejo se quiere ir de nacionales Juan Carlos Osorio ha tenido una idea de volver criollo al conjunto atlético nacional y sobre todo paisas pero ha dicho Juan David Pérez lo siguiente nos brinda más opciones el mercado internacional es increíble el jugador colombiano hoy es inviable el jugador colombiano es inviable para el Atlético Nacional por eso entonces vamos a ver que va a pasar Rafa es que Giovanni Moreno es el mejor jugador en este momento de los extranjeros que juegan en la China así que cuánto cuesta o sea partamos de esa partamos de esa partamos de ahí no jugó no arregló ustedes saben por qué se fue no arregló no arregló no arregló digo si nacional conforme una nómina espectacular y me voy para allá y como no la conformaron pero de todo más nacional está en búsqueda en búsqueda de jugadores que le den esa posibilidad nacional de ser el equipo protagonista para el 2020 y sobre todo mirar en el tema de extranjeros si se van a traer ya afortunadamente salió Concepellini para mí debían darle la oportunidad a que Cuchi sigan el equipo bueno hacemos la pausa y regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 46 43 de 2005 línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted si les gusta el campo entonces les va a encantar lo rico de las nuevas carnes frías Colanta Colanta sabe más, sabe a campo Todos y yo Juntos hacemos el camino Todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Ma, recibí una gran oferta para unificar mis deudas Yo también tengo lo mismo en Cotrafa Además de los beneficios Me ayudan a cumplir mis sueños pensando en mi tranquilidad No sabía Pues te cuento que en Cotrafa también 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 Pues te cuento que en Cotrafa también Acércate ya a cualquiera de nuestras oficinas O llámanos al 454-9595 Vigilados por indenecia financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Colchones EgoPlex Telefono 260-4021 EgoPlex Río, soluciones inmobiliarias Ventas, arrendamientos y avalúos Tenemos una gran y amplia experiencia en el tema Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estás en el barrio Buenos Aires, sector Miraflores Carrera 25, número 4805 PBX 503-1578 503-1578 Río, soluciones inmobiliarias El lugar donde quieres estar Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Sigue viendo el Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Bueno, proseguimos en el Superdebate Y tenemos los resultados de la jornada Los datos finales del año También con don Carlos Alberto Arbelá Trabagolina de Buena Nos presentamos el temómetro Hablamos hoy de las ciudades con más asistencia Los equipos de mayor asistencia en este semestre También los cinco goleadores del campeonato colombiano Las ciudades entonces de más asistencia En este semestre del campeonato colombiano Primero, Medellín 575.143 Segundo, Cali 379.271 Tercero, Bogotá 319.619 Espectadores Los equipos con más asistencia en el semestre Primero, Nacional Don Luciano 377.638 Segundo, Junior 253.169 Tercero, América 249.331 Cuarto, Medellín Don Gustavo 197.505 Y después está Santa Fe En el quinto lugar Con 186.234 Espectadores Los goleadores del campeonato colombiano Primero, Michael Rangel Que empató en el primer lugar con Germán Cano Los dos con 13 goles Rangel del equipo americano Segundo, Germán Cano de Medellín Con 13 Tercero, Ignacio Dineno Con 12 Del Deportivo Cali Cuarto, Carmelo Valencia Del Cúcuta Deportivo Con 10 Y en el quinto John Vázquez Del equipo Alianza Petrolera Con 9 goles También tenemos que ayer La final final del campeonato colombiano América 2 Junior 0 Campeón América Ajustó la estrella número 14 La asistencia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero La ciudad de Cali 39.520 Espectadores Y hablamos para finalizar Los equipos que clasificaron en este año A la Copa Libertadores Para el año 2020 Están Junior También que fue campeón El primer semestre Es Colombia 1 América También es Colombia 2 El equipo de deportes Tolima Colombia 3 Y el Deportivo Independiente Medellín Que será Colombia 4 En la Copa Libertadores de América Es todo Rafa Gol Linares Bueno, muy bien Don Carlos Arrelaes Y tenemos el informe De los Juegos Paranacionales Con Don Elkin La Voz Son 50 años De Indeportes Antioquia Apoyando el deporte En el Departamento de Antioquia Este es el informe Rafa Gol Radio y Televisión Indeportes Antioquia Pensando en Grande Con la Gobernación de Antioquia De los Juegos Paranacionales Soy antioqueño Toda la vida Antioquia Te llevo en el alma Y aquí verán Los mejores deportistas Jorge Izaza Es el técnico De Antioquia En el tenis En silla de ruedas Con deportistas Antioqueños Que han estado En los Juegos Paranacionales Profe, ¿Cómo me le va? ¿Cómo les fue? ¿Cómo es esa motivación De estos deportistas? Muy bien Le cuento Nosotros venimos En un proceso De aproximadamente Ocho meses En esta disciplina Donde Los muchachos Han dado lo mejor De sí Lo mejor Por el departamento Desafortunadamente No hubo Obtención de medallas Pero tuvimos La oportunidad De De ganarle A Bogotá Y hacer un Jogueo Bastante grande En estos Juegos Paranacionales Significa mucho Representar Antioquia ¿Cierto? Bastante La camiseta De Antioquia De Antioquia Es satisfactorio Llevarla Cuando se está En el campo Compitiendo Por ella Se le dirige A uno la piel Claro Vamos Con un deportista Del tenis En los Juegos Paranacionales Señor Que Dios lo bendiga ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús? Una silla De tenis Una silla De tenis ¿Y eso qué es? Una silla Para jugar Tenis de campo Uno todos los días Aprende ¿Cómo le fue En los Juegos Y esa motivación Que veo Usted representando Antioquia? Muy bien Estamos Iniciando En este proceso De tenis Pues en Acá en Indeportes Realmente Hemos tenido Poco fogueo Y es lo que buscamos Pues como Como saliendo A este tipo de torneos Muchos aprendizajes Y mucha Motivación ¿Qué le dice A las personas Que yo diría Que en la mente Están los límites Porque usted Tiene más capacidad Porque esa alma Le da capacidad Para hacer de todo En la vida Claro Si Nunca he visto La discapacidad Como una limitante Para hacer cualquier Cosa que me guste Señor Que Dios lo bendiga Bendiciones Seguimos Hablando De esos héroes Que sienten La piel Por el departamento De Antioquia En los Juegos Paranacionales Él es Santi Montoya Es el técnico Del equipo De rugby De nuestros muchachos En silla de ruedas Participando En los Paranacionales Profe Al calor De su casa Con este árbol De navidad Tan innovador ¿Cómo le fue a ustedes Y al equipo? Bueno Tuvimos una gran presentación Logramos la medalla De plata Ante un digno rival Que es Bogotá Que es la base De la selección Colombia Y bueno Logramos ese segundo lugar Con mucho esfuerzo ¿Cómo es el tema Del rugby Con los muchachos? ¿Cómo se juega? ¿Por qué el rugby Es contacto? Si Es un deporte Muy rudo Muy fuerte Y muy vistoso Es un deporte Muy bonito Está creado Para personas Con lesión medular En este caso Cervical O triple amputación ¿Cómo califica Ese equipo de muchachos Que usted entrena? Bueno Los muchachos En esta competencia Entregaron todo De ellos Son unos deportistas Que cada día Nos enseñan cosas nuevas Tanto en la vida personal Como en lo deportivo Son grandes personas Grandes deportistas Y nada Los admiro demasiado Señoras y señores Él es el técnico De Antioquia En el rugby En los Paranacionales La barba está de moda ¿Cierto? Estamos Al día Feliz Navidad Para todos ustedes Son deportistas De Antioquia Dejan la piel En la cancha Esta vez En los Juegos Paranacionales Indeportes Antioquia 50 años En los Juegos Paranacionales Rafa Gón Radio Y Televisión Les presenta Este informe Llegó Navidad Señoras y señores La medallería ¿Cómo quedó? Muchas gracias A Don Elquín La voz El informe De los Juegos Luciano Un número Del 1 al 202 200 El número 200 Corresponde a Jacobo Ruiz Del barrio Elén Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Octavo El número 9 Mónica Gómez Del barrio Fátima Cinco personas Ven en el programa Dos hombres Tres mujeres Augusto El número 15 Paula Arboleda En Sabaneta En Sabaneta Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres Juan El 90 El 90 Para Carol Jiménez Del barrio Calazán Dos personas Ven en el programa Un hombre y una mujer Don La Vo El 14 No Del chat Ah del chat Del 1 al 722 Que locura A ver El 489 489 John Londoño Es el ganador En nuestro Twitter Y en el Facebook Live Bueno se nos acabó El tiempo A todos ustedes Muchas gracias No alcanzamos Los vitrinazos Feliz noche Para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga A todos Permiso Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contra